El bloque de Alianza País aseguró que no están obstaculizando la fiscalización al presidente Moreno y anunció que serán ellos los que soliciten la investigación por presuntos nexos de su familia con empresas offshore. Esta bancada, que ningún asambleísta de apellaliados está obstaculizando ningún proceso de fiscalización ni de investigación en torno a las denuncias que se han hecho de supuestos manejos de empresas offshore por parte de familiares del presidente de la República, Narey Moreno. Hay mecanismos claros para poder llamar a un presidente a un proceso de fiscalización y que no fue las acciones que un grupo político intentó hacer en días pasados. Y en base a eso, nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización y de investigación. Para que el país...